La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio un doble golpe en la sesión de este lunes al gobernador Samuel García Sepúlveda al confirmar dos sentencias de la sala especializada. En la primera de ellas, se ordena al Congreso local sancionarlo por haber incurrido en promoción personalizada, la vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad, así como el desvío de recursos públicos en una conferencia de prensa brindada el 19 de noviembre en Palacio de Gobierno, junto con otros funcionarios estatales antes de irse como precandidato a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. En este caso, también se ordena dar vista a la Contraloría del Estado para que aplique la sanción correspondiente a Hernán Villarreal, secretario de Movilidad, a Julieta López, directora de Comunicación Social del Estado y al Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León. A fin de impugnar la sentencia de la Sala Regional Especializada que, entre otras cuestiones, declaró existente la promoción personalizada, la vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad, así como el uso indebido de recursos públicos, con motivo de la difusión de una conferencia realizada el 19 de noviembre de 2023, a cargo del Gobierno local de la referida entidad. Previa acumulación, el proyecto propone confirmar la sentencia impugnada ante lo infundado e inoperante de los planteamientos hechos valer por la parte recurrente, pues la responsable justificó la existencia de las infracciones y las vistas ordenadas a las autoridades correspondientes mediante un análisis integral del contenido difundido en la conferencia Objeto de Queja. Dado lo anterior, los magistrados de la Sala determinaron que son infundados e inoperantes los planteamientos hechos valer por el mandatario estatal y sus colaboradores al considerar que se realizó un análisis integral de las demandas. Cabe recordar que la diputada local del PRI, Lorena de la Garza, y Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del PAN, habían adelantado que las sanciones podrían ir desde una amonestación hasta la destitución del cargo para el mandatario estatal. Por otra parte, en la segunda sanción se confirmó una multa que la Sala Especializada le impuso a Samuel García por el uso de símbolos religiosos y propaganda político-electoral cuando este era ya precandidato a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. En este asunto, se sancionó al gobernador por una publicación que subió a sus redes sociales a las afueras de la Basílica en la ciudad de Guadalajara-Jalisco. Dada esta situación, es que la Sala Especializada determinó imponer una multa económica a García Sepúlveda. Por otro lado, de cuenta con el proyecto del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 706 de este año, promovido por el gobernador de Nuevo León en contra de la sentencia dictada por la Sala Especializada, en la cual determinó existente el uso de símbolos religiosos en propaganda político-electoral y le impuso una multa. En el proyecto se propone desestimar los agravios, porque contrae lo sostenido por el recurrente, el video difundido y que constituye el material denunciado, sí reúne los elementos que configuran la propaganda político-electoral aunado a que también se advierte el uso de símbolos religiosos, lo cual constituye en sí mismo un límite al ejercicio de la libertad de expresión de la persona denunciada. Ahora será decisión de los diputados locales convocar o no a un periodo extraordinario para aplicar la sanción contra el gobernador o, si se esperan, hasta la siguiente legislatura. Telediario Orlando Maldonado